¿Cómo ubicar tu casilla? Para ubicar el lugar a donde debes ir a votar, fíjate en tu credencial de lector donde dice sección. Ahí aparecerá el número de sección en donde debes ir a acudir a votar. Ahí aparecerá el número de sección en donde debes acudir a votar. Es fácil, solo se requiere contar con la credencial para votar. También puedes ubicar tu casilla en los periódicos, así como en internet en la página www.ubicatucasilla.org.mx o al número telefónico gratuito 01800 433 2000. Las casillas electorales abren a las 8 horas y cierran a las 6 de la tarde. ¡Que no se te haga tarde! Toma tu credencial y ¡vamos a votar! Con información de Norma Carrillo, para En Contacto SAC, Guille Garay.